Más de 400 ballenas piloto murieron en Firewall's Pit, en la punta de la isla del sur, en uno de los mayores incidentes de cetáceos que quedan varados en Nueva Zelanda, reportaron autoridades locales. Decenas de voluntarios neozelandeses esperaron la marea alta este viernes para permitir que 100 ballenas piloto pudieran ingresar al mar, pero sus esfuerzos fueron insuficientes, señalaron versiones de la prensa local. Según el grupo de preservación Proyecto Jonás, la mayoría de los 416 animales ya estaban muertos cuando fueron encontrados. Los voluntarios trataron frenéticamente de reflotar a las ballenas sobrevivientes, pero algunas nadaban en la dirección equivocada y regresaban a la bahía, señaló el portavoz del Departamento de Conservación, Andrew Lamason. Se desconocen las razones por las que estas ballenas han quedado varadas, aunque la bahía de Golden, que tiene aguas poco profundas, es conocida por este tipo de incidentes. Notimex